Bueno, semana más que especial, Escuela 323, la feria departamental del libro y ya hubo actividades durante algunos de los días de esta semana. Sí, Maricel, en esta semana, bueno, el lunes hubo una serie de contadas de cuentos que hicieron las maestras en las aulas, después del martes hubo juegos con el profesor Cristian, y bueno, ahora ya nos estamos preparando para la inauguración del jueves 15, jueves 16, a las 19 y 30 horas. Bien, y bueno, otra de las actividades importantes, previa, ¿no?, a lo que es inauguración de la feria departamental del libro, bueno, es la presencia de la narradora Gutiérrez. Sí, nosotros el día miércoles estuvimos con un espectáculo orientado a un público adulto, a cargo de la narradora María Fernanda Gutiérrez, viene con toda una propuesta de narración y un espectáculo que incluye tejido y demás, tiene todo un sentido, que estuvo muy bueno para la gente adulta. Bien, ¿y qué pasa con los abuelos del Jardín 32? Los abuelos van a venir a narrar también, hay prevista una instancia que, bueno, hubo que reprogramar fechas, pero van a venir a narrar también. Bien, jueves por la noche la inauguración del predio, las distintas actividades previstas, ¿no?, todo siempre se puede ir cambiando, depende del tiempo y de las actividades, ¿no? El día viernes, ¿qué hacemos con el viernes a la mañana, a la tarde, cómo sigue el tema de la feria? Bueno, va a haber una serie de talleres que está clara acá que les va a ir explicando cómo se van a organizar para que los chicos van a trabajar en dos jornadas, o sea, van a venir a la mañana y van a venir a la tarde. Bueno, durante la mañana va a haber distintos turnos, a partir de las 8 y media y hasta las 12, todos los grados van a tener propuestas con narradores del Círculo de Cuentacuento Internacional, van a estar dos narradores de España, una narradora también del Círculo que es de acá de Argentina, María Fernanda también con su propuesta, Liliana Bonel que hace un espectáculo sobre el bicentenario que se llama Tierra y Asfalto, y Alicia Barberis también va a estar haciendo propuestas para los distintos grados. A estos talleres que, bueno, después durante la tarde van a iniciarse a las 14 y hasta las 17 y 30, también van a estar invitados alumnos de las otras escuelas, tanto de los jardines como escuelas primarias y el primer año de escuelas medias. Y todos los alumnos desde ya están invitados a hacer un recorrido por la feria mientras están los otros chicos en los talleres.